hola hola yo soy van y bienvenidos una vez más a canal de freak world el día de hoy como ya se ha vuelto costumbre en estos días pues les traigo la sección de leyendo en casa y este turno le tocó a uno de mis máximos que yo sé que si tienen tiempo en el canal también ya estarán hartos de escucharme hablar de este libro pero es que de verdad es tan genial que no puedo dejar de pasar esta oportunidad para leerles un fragmento de battle royal de hoshun takami así que espero que disfruten la lectura de hoy eran casi las 10 en punto cuando shuja notó algo extraño algo muy raro está ocurriendo en el interior del autobús yoshitoki que estaba a su izquierda de repente se había quedado dormido y respiraba suavemente el cuerpo de shinji mimura estaba estaba resbalando sobre el pasillo noriko nakagawa también se había quedado dormida nadie estaba hablando al parecer nadie estaba despierto bueno a esa hora cualquiera en un sentido estricto de los horarios saludables podría estar ya en la cama pero aún así aquel era un viaje que habían estado anhelando durante mucho tiempo no era un poco pronto para quedarse dormidos cuando apenas habían salido de la ciudad porque nadie cantaba o algo no tenía que el autobús una de aquellas atroces y odiadas maquinillas que tanto detestaba shuja un karaoke lo peor de todo era que el propio shuja estaba sucumbiendo al sueño y se estaba quedando adormilado miró a su alrededor medio aturdido y luego ya no fue capaz de mover la cabeza en lo que sentía una enorme pesadez se desmoronó contra un su asiento su mirada deambuló hasta dar con la estrecha franja del espejo retrovisor que había en el centro del parabrisas envuelto en la oscuridad a dudas penas consiguió discernir la diminuta imagen de la parte superior del cuerpo del conductor el rostro del conductor estaba cubierto con lo que parecía ser una máscara una especie de tubo le salía de la máscara había unas finas tiras de goma que se la sujetaban a la cabeza por encima y por debajo de las orejas que significaba todo aquello salvo por la especie de tubo aquello parecía una máscara de oxígeno de las que se utilizan en las emergencias de los aviones y si no se puede respirar en el interior de este autobús damas y caballeros este autobús va a efectuar un aterrizaje de emergencia debido a un problema mecánico por favor asegúrense de mantener abrochados sus cinturones de seguridad utilicen las máscaras de oxígeno y siguen las instrucciones de la tripulación de cabina era algo así sí claro escuchó un crujido a su derecha shu ya tuvo que esforzarse para conseguir echar un vistazo sentía una enorme pesadez en todo el cuerpo era como si estuviera sumergido en un inmenso bote de gelatina transparente shogo shakaguada se había conseguido levantar y luchaba a brazo partido para dormir para abrir una ventana pero bien fuera porque estuviera atascada por el óxido y la suciedad o bien porque si hubiera roto el cierre lo cierto era que la ventana se negó a abrirse shogo golpeó con el puño izquierdo el cristal está intentando romper el cristal que es toda esta mierda pero el cristal no se rompió el puño dispuesto a golpear el cristal una segunda vez parecía debilitarse de repente y cayó torpemente el cuerpo de shogo se derrumbó en el ansiento shu ya creyó oír oír aquella voz grave que se acababa de oír hacia sólo un rato como en un grito ahogado maldita sea casi inmediatamente shu ya se quedó dormido también aproximadamente esa misma hora unos coches oficiales con hombres de negro en interior comenzaron a ronda de su ronda de visitas a las familias de los estudiantes en la ciudad de shiroigua asustados sus los padres se sintieron paralizados cuando los visitantes les presentaron documentos con el sello oficial del gobierno en la mayor parte de los casos los padres no pudieron hacer más que sentir en silencio al tiempo que pensaban que probablemente jamás podrían volver a ver a sus chicos pero también hubo quien protestó a los rebeldes se les propinaron descargas eléctricas o en el peor de los casos fueron eliminados con una ráfaga de ametralladora y abandonaron este mundo un poco antes que sus hijos para entonces el autobús asignado para el viaje de estudios al tercer curso clase b del instituto shiroigua hacía mucho rato que ya se había desviado y se habían apartado de la caravana de otros autobuses y había tomado un roto una rotonda para regresar a la ciudad de takamatsu después de volver a la ciudad se salió para variar carreteras antes de defenderse finalmente y para el mal y para del motor el conductor cuyo pelo ya empezaban a encanecer parecía rondar los 40 y tenía todo el aspecto de ser un agradable conductor de autobuses todavía con la máscara de oxígeno en la cara ahora la llevaba colgando en la mandíbula levemente prominente se volvió a mirar a los estudiantes de tercero b con un leve gesto de compasión pero en cuanto otro hombre se asomó a la ventana su rostro se puso rígido hizo el imperativo y habitual saludo de la república luego presionó el interruptor para abrir la puerta suya miraba al interior cuando unos hombres enmascarados y ataviados con indumentaria militar entraron corriendo en el autobús bajo la luz de la luna el cemento del muelle resplandecía en un tono blanco azulado y al final del dique el barco que debía transportar a los jugadores se balanceaba perezosamente en las aguas oscuras del puerto quedan 42 estudiantes y bueno esto es sólo el principio de lo que sería barul royal como ven es una distopía llena de un gobierno bastante y dictatorial que obliga acá a los estudiantes e incluso a sus padres a hacer algo bastante barbárico que cuando yo lo estaba leyendo me voló un montón la cabeza así que espero que le den una oportunidad a pesar de que sé que me trababa muchísimas veces y tal vez eso apagó un poquito sus sus ganas de seguir leyendo vale un montón la pena descubrir qué pasa porque nos dicen que quedan 42 estudiantes cuantos van a sobrevivir al final pues descubran lo en barul royal espero que el vídeo les haya gustado y si fue así y es la primera y es la primera vez que llegan a mi canal me encantaría que se suscribieran a él aquí abajito en la cajita de la información les estaré dejando los links de mis redes sociales y de mi canal este youtube especialmente de instagram donde estoy actualizando lo que leo y lo que veo y sin nada más que decir por el momento me voy despidiendo yo soy van y nos vemos en la próxima va